¡Héctor! Héctor. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Estoy esperando un paquete. ¿Cómo un paquete? Un paquete que te compré en Suiza. Ay, chinga. Otra vez me metiste en esos pedos. Ya te dije que ahora sí chequé bien. O sea, te dije, si vuelvo a comprar, voy a checar bien. Ay, ¿cuántas veces no te han hecho la...? Sí, pero porque no checo. Ahorita sí checo. ¿Y en dónde lo compraste? En Suiza. Ahí es donde más estafan, güey. Tú lo has comprobado. Tienes pruebas. Tienes un papel donde te den estafado de ahí. ¿Tú has comprado en Suiza? No. Está bien, tú no me estás chingando. O sea, te digo bien, ¿verdad? Pero es que siempre, siempre te estafan. Y luego siempre estás con lo mismo. Ahora sí me van a estafarte, güey. Chequé todo. Mejor al dinero dáselo a mi jefa, güey. Ya le di 100 baros. ¿Y cuánto te costó la...? ¿Qué compraste? Como 9 mil, 10 mil pesos. ¿Qué compraste? Una tele. Ay, no mames. Es una tele, güey. Para jugar más chido. ¿Cómo que para jugar más chido? ¿Y eso qué? Ya tenemos una telecita ahí. Sí, pero compré la tele para jugar más chido play. O sea, te va a falta comprar el play. Era una cosa innecesaria, güey. No, porque vamos a jugar chido play cuando compre el play. Ay, no mames. Pero primero encargué esa madre. No mames. Siempre me atiendas en estos pedos, güey. ¿Cuál es el pedo? ¿Tú pagaste, mijo? No. ¿Pero a quién lo van a estafar? No me estafan, tío. Que chequeé todo. No de tardar. Bueno, dijeron que se trataron de entregar un chingo. Como 20 días. Pero supuestamente ya llegó hoy. ¿Chinga? O sea que ya lo hayas pedido. Ya, le hace un chorro. No mames. Ya, tranquilo. No seas negativo. Ese es tu problema, que siempre es bien negativo. Eh, míralo. No mames. Aquí, aquí es. ¿Cuál es aquí? Sí, es aquí. Número 89. Sí, sí, es aquí. Cejas, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de Cejas. ¿Qué te dije? Que iba a llegar. Buenas tardes. Buenas tardes. Un juego de parte de... ¿Sí? Sí. Yo nomás quería... Que usted me llene aquí, por favor. ¿Dónde firmo? Aquí está, miren. ¿Qué haces? Cejas. Sí, la tele tiene una garantía de 20 días. Bueno, ya expiró la garantía. No mames. Porque como debíamos haberla entregado hace 20 días, pero nos tardamos. Pero se supone que la garantía es de un año, ¿no? Sí, sí, como le comento, por 10 pesos aquí conmigo y directamente puede extender la garantía hasta por un año por solo 10 pesos. ¿10 pesos? 10 pesos. La verga, es un chingo. No mames. No, ya no tengo nada, güey. Es que yo traigo, pero pues para la coca. No, así, así, sin la garantía. Sí, sí. Ya sería su riesgo. Sí, no. Además, pues viene bien, ¿no? Pero cualquier cosa no hay devolución. No, o sea, ya la garantía ya expiró, ya. No, no hay pedo. Porque sí vi que la traía bien agarrada. Sí. Bueno, hasta mañana. Bueno, así. Gracias, ¿eh? André. Buen servicio. Gracias. Ahí les doy su like y su recomendación. Sí, gracias. Es raro camina. Sí, o sea. Ayúdame. No te hagas. Es tuya, güey. Oye, pero esa madre tiene que ir bien encintada y viene con cinta negra. Sí, sé por el sol. Se quitan la cinta. Lo bueno es que si las cuidan bien esto, güey. Me abren la pinche puerta. No mames, pendejo. Pinche vato de lo... No mames, güey. Tienes que tener más cuidado. Y ya, no pongas gara de que vas a llorar. ¿Tú para qué la tumbas? No mames. Ya, güey. Va a detener plásticos con el que no se rompa. ¿Qué, güey? Qué bueno que no se rompió la tele. No mames. Sí, hombre. Si hubiera llegado aquí la tele, se me hubiera roto. Se hubiera estrellado y cómo le hacía. No mames. Pero luego compraste la tele, ¿no? No mames. Estás bien, güey. Pues mira, de prioridad trae unas pantuflas. ¿Qué quieres, un dulce? No, 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 no.